...y mandó a parar la producción de sus empresas. Que por cierto, que por cierto, yo he visto algunas noticias por ahí. He visto algunas noticias en el sentido de que, bueno, las plantas se van a parar. Bueno, señor Mendoza, pruebe a parar las plantas. Pruebe a parar las plantas a ver qué pasa. Pruebe a parar las plantas. Porque supuestamente no le dan dólares y los 5.500 millones de dólares que le ha dado este gobierno, ¿usted dónde los metió? En su bolsillo. Pruebe a pararlas, pues. A ver qué pasa, nada más a ver qué pasa. A ver si todo se queda así y usted las paré y las paré. Porque yo soy el señor Mendoza. Vamos a ver. Esos planes de hacer pasar hambre al pueblo, de hostigar a nuestro pueblo, no son nuevos. Es una forma, en Chile lo hicieron y le funcionó a media. ¿Por qué? Porque terminaron asesinando al presidente, acabando con el gobierno del presidente mártir, Salvador Allende. Y acabando con buena parte de ese pueblo, sometido luego por una feroz dictadura, promovida y apoyada por el imperialismo norteamericano. 17 años, Pinochet haciendo desastre y asesinando gente en Chile. Y los organismos, calladitos, subordinados a lo que es el Estados Unidos. 17 años. Entonces, ellos han puesto en práctica eso, los sectores empresariales, toda la vida. ¿No ves cómo andan alzados ahorita, pues? Ahí presentó, eso es una de las cosas, ¿no? En la Asamblea Nacional hay que una ley de privatización de las empresas que el gobierno nacional tomó la decisión de nacionalizar de acuerdo a los intereses de la patria. Ahí está la derecha y que van a privatizar otra vez esas empresas. Ellos dicen que no, pero como ellos dicen que no, ustedes saben que es sí. O todos sabemos que es sí. Ellos jamás van a decir nada, nunca van a decir la verdad porque no tienen palabra. Yo hoy veía a un señor que se llama, vamos a ver si ustedes adivinan quién es. Es traidor, delator, renegado, sapo. Ay, Margarcia lo adivinaron. En la Comisión de Contraloría de la Asamblea, creo que es vicepresidente. Aguántense empresarios, ustedes van a ser lo que es una matraca. Aguántense que ahora comenzará ese señor con su teléfono. Mire, yo tengo aquí un expediente suyo, señor empresario. Así es, ese ha vivido toda su vida de eso. De la extorsión, del chantaje. Y se metió en esa comisión, es para chantaje a gente. Para extorsionarlo, para quitarle plata. Aguántense, porque ya ustedes van a conocer a su delator. Estos días me decía alguien que le preguntaban a Elías. ¿Por qué tú no saludas a esa persona? Y Elías dice, bueno, no, yo saludo a los adversarios. Pero los traidores no. Es lógico, pues. Es lógico. Traidores, los traidores no lo quiere nadie, pero nadie. No lo quiere ni de un lado ni de otro. Entonces, esos planes de la derecha, esos planes de la derecha de hacer pasar hambre a nuestro pueblo, no son nuevos. Lo han aplicado en muchas partes del mundo. La diferencia es cuando se consiguen con un pueblo combativo. Aquí intentaron ponerlo en práctica en el año 89 y ese pueblo salió a la calle. Diez años antes que cualquier otra manifestación en el mundo. Por eso yo soy de la tesis que esto que está ocurriendo en Venezuela va a ocurrir en el mundo entero. Una gran, una segunda gran crisis del capitalismo. Una segunda gran crisis del capitalismo donde ya Venezuela estará mucho más preparada que otros, habiendo nosotros pasado por todo lo que estamos pasando. Esos son los precios del petróleo, no los aguanta nadie. Nadie. Ni siquiera el gobierno de Estados Unidos metiéndole plata, dinero inorgánico a sus empresas. Ni siquiera Estados Unidos. Para mantener el precio del petróleo por debajo, solo con la intención, por debajo de lo que debe costar, solo con la intención de hacerle daño a Rusia y a Venezuela. O intentar hacerle daño a Rusia y a Venezuela. Vamos a seguir escuchando el comandante Chávez. Caracazo, la violencia que había en Venezuela que se desató. ¿Producto de qué? De la miseria.